Submampás Aquí en mi Submampás Bello, antes del desplazamiento, era una vida inolvidable. Era una vida feliz. Yo era una mujer feliz aquí en esta localidad. Nunca esperamos que tuviésemos que haber pasado por lo que pasó. La guerrilla ha existido siempre desde el oriente del Tolima y la región de Submampás. Nunca tuvo el uniforme. Entonces, para el campesino común y corriente como yo, hasta podía encontrarlos, hasta podía hablar con ellos, pero nunca supe quiénes eran. Entonces, a mí me coge el ejército y me pregunta, ¿ha visto a la guerrilla? Pues yo digo, no, yo no los he visto. Yo la primera vez que vi a la guerrilla la vi por televisión. Siempre se ha asumido que este ha sido el corredor de las FARC. Entonces, siempre ha habido esa persecución sobre el campesinado. La opinión de la comisión es que el campesinado es un sujeto político con una identidad, pero esa no ha sido, digamos, históricamente la visión del Estado. Esto ha significado para ellas un continuum de violencias y una exacerbación de esas violencias en el marco del conflicto armado, que van, digamos, a ser acumulativos de todos esos procesos históricos que han sufrido. El desplazamiento forzoso que tuvimos los habitantes de Sumapaz, y para este caso personalmente, fue luego de la arremetida militar en la retoma de Casa Verde. A pesar de ser un territorio siempre en conflicto, eso fue una sorpresa. Eso fue una cosa así, de la noche a la mañana. Acostarnos a las 8 de la noche y levantarnos a las 5 de la mañana, con esto que era un Beirut, yo creo. Ver tanta fuerza militar, ver tantos helicópteros. Era que no eran dos, eran 12, eran 20. Era mañana, tarde y noche. Era todo el día esas explosiones tan terribles. Y ese, digamos, ese correo de voces donde nos decían, mire, en tal vereda no quedó un sobreviviente. Entonces, ¿qué hacíamos las familias? Irnos. Entonces, lo que hicimos fue esperar la noche, matar las gallinas y llevarnos las gallinas cocinadas, salirnos por Cabrera. Muchas familias, nosotros salimos como 16 familias. El impacto del conflicto en Sumapaz para las mujeres fue, digamos, muy dificultoso. Marcó mucho más esas diferencias que tenemos como comunidad y nos rompió, nos dividió. Además de las pérdidas de las vidas humanas, de la estigmatización continua, de la zozobra en la que vivió Sumapaz durante esas duras épocas del conflicto. Esos impactos repercuten en esos proyectos de vida que está ligado al territorio, al territorio campesino, que no es solamente un territorio con sentido productivo, sino que está ligado a esa pertenencia, a ese cariño, a esas formas de habitarlo, en el que las mujeres son protagónicas. Los impactos que dejó el conflicto armado en la localidad de Sumapaz, y más que todo en el tema de mujeres, fue el rompimiento del tejido social, la estigmatización por el hecho de vivir en una zona roja como era la localidad de Sumapaz. Ya comenzamos a reunirnos como mujeres y a mirar, si nosotras somos las que colocamos los hijos, los hermanos, los esposos, todos a la guerra, hacemos parte de eso, entonces nos vamos a jugarla a decir no. Si somos parte del problema, debemos también ser parte de la solución. El tema que se trata en general, es el asunto relacionado con las mujeres campesinas. ¿Sí? Sin saber si son de amarillo, azul, rojo, verde, lo que sea. No. Lo importante es que sean mujeres, y las afectaciones, y el no reconocimiento de sus derechos, esos son los temas. La única manera como de sopesar, o de aplacar un poco la pobreza, el hambre, y todo lo que lleva a las demás violencias, y de nuestros hijos que se fueran, por una parte sin estudio, y por otra parte obligatoriamente al servicio militar, pues eso fue lo que nos dio fuerza para decir nosotros somos aquí, tenemos unos derechos, y hay que comenzar también a construir la paz, y a pararnos, y a levantarnos, y a decir nosotros no queremos más guerra. Matilde fue ese, digamos, ese referente para ese empoderamiento que tuvo la organización en Sumapaz, y digamos esa defensa que ha hecho ahí, acérrima sobre la organización de mujeres, los derechos de las mujeres, la defensa del territorio, porque Sumapaz se considera, digamos, muy fuerte en los liderazgos, sobre todo en el tema de defender la tierra, de defender el territorio por todo ese legado histórico que tiene la localidad de Sumapaz. Su lucha y su trayectoria es necesario que permanezcan, y se siga manteniendo el legado que ella acogió para que otras generaciones también lo continúen, porque como todos estamos de paso. Todo lo que añoro más en este momento de lo que era mi vida, de los momentos felices que pasé en mis Sumapaz antes de estos sucesos, fue el compartir con los vecinos esa vecindad, ese relacionamiento familiar de vecindad con las mujeres, con la misma familia, esa seguridad de poder caminar, de poder vivir a puertas abiertas sin tener que tener miedo a nada, porque pues no había la razón de ser de tener miedo.